Bienvenida a nuestro compañero Héctor Vadillo con el reporte desde Europa. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes allá en Madrid. Hola, soy Simo José. Buenos días allá en México y buenas tardes aquí en España. Buenas tardes Héctor. Bienvenido. Héctor, pues nos presentas esta información preocupante porque se ha confirmado que Estados Unidos envía, ya enviará bombas de racimo a Ucrania, algo que sigue alimentando esta guerra. Sí, el gobierno de Estados Unidos confirmó el envío de las polémicas bombas de racimo a Ucrania para que haga frente a la guerra contra Rusia. El Pentágono y Kiev confirmaron que el ejército ucraniano ya tiene en su poder el primer envío de este armamento que se ha prohibido en más de 100 países en todo el mundo y a pesar de las críticas de distintas naciones de la Unión Europea. Un alto general del ejército ucraniano declaró que estas municiones podrían cambiar el rumbo de la guerra tras estos 500, más de 500 días de enfrentamientos. Joe Biden aseguró desde Finlandia que Rusia se quedó ya sin posibilidades de ganar la guerra contra Ucrania y deseó que la contraofensiva fuerce a generar un acuerdo entre ambas naciones. Biden culminó su gira aquí en Europa, en el país nórdico, donde celebró la adhesión de Finlandia finalmente a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde Rusia, Vladimir Putin declaró que la adhesión de Ucrania a la OTAN no generará mejoras a la vida de los ucranianos y advirtió que esta posible anexión a la Alianza del Norte provocaría que el conflicto aumente a una escala global. Así es, Héctor, el halcón Biden, fiel pues a su política imperialista, incluso ha acondicionado a Ucrania de ganar la guerra para poder ser incluida en la OTAN, algo que se ve imposible, así como se ve imposible, por supuesto, que Ucrania, con todo el apoyo de la OTAN, le gane a Rusia. Ya veremos el desenlace de estos acontecimientos que ya llevan más de un año. Por otra parte, Héctor, y en consonancia con este tema, sigue la carrera armamentista ahora desde Europa. Te escuchamos. Así es, ante este panorama, el Parlamento Europeo aprueba la financiación para producir más armas dentro del continente. La Eurocámara ha aprobado el reglamento ASA, el cual tiene previsto destinar 500 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea para financiar la industria militar y la producción de armas, como los misiles tierra y la artillería pesada. La propuesta fue presentada por la Comisión Europea en este mes de mayo y fue aceptada de manera expresa por casi todos los partidos políticos de la Eurocámara que argumentan que el principal objetivo sería apoyar la resistencia ucraniana y rebastecer las reservas de la propia Unión Europea. Sin embargo, los partidos de izquierda han denunciado que ahora no solo se va a financiar la investigación, desarrollo y compra de armas. Ahora también se va a financiar directamente a las grandes empresas productoras de armamento que ya se han beneficiado excesivamente con esta guerra entre Ucrania y Rusia. 500 millones que sería mejor invertir en educación, salud, servicios públicos y atacar la desigualdad que se vive en la Unión Europea. Esta será la primera vez que la Unión Europea financia directamente la producción de armas con respecto al dinero que se mueve en Europa. Así es Héctor, pues esto nos habla de un panorama, un horizonte oscuro para la propia humanidad. Estamos entrando en una carrera prácticamente armamentista. Estamos viendo primero el desarrollo de una guerra en Europa del Este y ahora lejos de que haya la sensatez para que empiece a construirse la paz o por lo menos el cese al fuego, pues resulta que se siguen alimentando estas actividades que derivan en la guerra. Se está financiando la propia guerra. Esto quiere decir que el conflicto seguirá. Y es preocupante porque no sabemos en qué momento podría escalar. De por sí ya ha causado cuántos estragos entre las familias ucranianas y las que están en la zona, incluidas también rusas, ya ha causado estragos esta guerra de manera directa. Imaginemos lo que podría, pues sí, todavía alcanzar a más personas en caso de que siga derivándose en el escalamiento de este conflicto. Pues estaremos atentos, Héctor. Y también en otro acontecimiento que está en curso, Francia celebra el Día de la Bastilla con fuertes medidas de seguridad. Pues Francia está conmemorando precisamente la toma de la Bastilla que daría inicio a la revolución. Una de las revoluciones más importantes por las repercusiones a nivel mundial que tuvo y que generó lo que se conoció también como el siglo de las luces. Entonces, un acontecimiento histórico muy importante cuyo aniversario se da ahora, Héctor, en el contexto de las fuertes movilizaciones que han tenido lugar allá en estos días. Así es, Ósimo. Hoy Francia celebró el Día de la Bastilla, una fecha clave, como ya la mencionas, de la Revolución Francesa en medio de un gran despliegue de seguridad tras las manifestaciones de estas últimas semanas. En varias ciudades del país galo se cancelaron los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales y otros eventos masivos pues para evitar las aglomeraciones y tras estos disturbios generados por las marchas allá en Francia. El ministro de Justicia, Eric Dupont, declaró ante los medios de comunicación que nadie debe estropear bajo ningún pretexto este día y que la violencia pues no tiene cabida en la sociedad francesa. El primer ministro de la India, Narendra Modi, será o fue el invitado de honor del gobierno francés a quien ya se le califica como un actor clave en el futuro del país ante la posible asociación económica entre la Unión Europea e India. Es muy interesante el planteamiento, Héctor, de estas movilizaciones que han obstruido la celebración histórica de la toma de la Bastilla que dio pie al aplastamiento del viejo régimen feudal y al nacimiento del capitalismo ya con sus distintas etapas de la Revolución Francesa que también daría pie a que se extendiera por toda Europa. Finalmente, Sosimo, desde Europa, ¿qué nos tienes en cuanto al deporte, en la sección deportiva se refiere? Pues sí, nos vamos al mundo del deporte en donde el ciclista español Ioni Zaguirre ganó la doceava etapa del codiciado Tour de Francia tras tres horas y cincuenta y dos minutos de carrera. Zaguirre, el segundo español, en lograr el primer puesto, logró una gran escapada final que lo dejó solo para ganar la casaca amarilla como finalista de la etapa pues con rumbo a la gran final que se llevará a cabo en París este mes. Aunque el triunfo fue para el ciclista español en la clasificación general se mantiene en el primer puesto el danés Jonas Vinegar del equipo Jumbo-Visma de Holanda con solo 17 segundos de ventaja ante el ciclista más cercano. Mañana, no, perdón, este viernes se celebra la decimotercera etapa de Gran Colombia una de las carreras más exigentes de este Tour 2023 y también hablando de este tema pues le recomendaría ver el documental serie documental sobre el Tour de Francia que se puede apreciar en Netflix para entender todo el sacrificio que hay detrás de esta carrera que lleva muchos años y conlleva pues un entrenamiento ardo y un entrenamiento en equipo muy importante de los ciclistas participantes de toda Europa y también de América Latina. Así es Héctor pues haremos caso a tu recomendación para este fin de semana por supuesto que se trata de un acontecimiento desde el ámbito deportivo muy interesante y pues estaremos además nos estaremos contextualizando con esto que nos recomiendas pues Héctor a reserva de que quieras comentar algún otro asunto sobre lo que acontece por allá en Europa pues muchas gracias por este reporte que nos has ofrecido el día de hoy como lo haces todos los lunes miércoles y viernes. Gracias Ósimo José un gran saludo a todo el equipo de Contralínea y a todo el auditorio nos vemos en una próxima emisión y buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!